Hasta acá Me extraña igual que yo Y se asoma la ventana Espera verme regresar Aunque ella sabe bien que no Y se la vive esperando una llamada No más para saber que el hijo No anda mal Pone su piel Va a ponerse una sonrisa en su cara Con eso tiene para poder descansar Sueña Con los días en que éramos felices Se la pasa viendo fotos y sonríe Aunque tiene miedo de no volverme a ver Sueña Siente orgullo porque soy lo que sembraron Según esto su propósito ha acabado Y le dice a Dios que cualquier día se puede ir Y Dios no lo escuches Porque el día que vuelva Le llevo un regalo que es idéntico a mí Y aunque esté lejos Siempre la traigo en mi mente ¡Pura carnaval! Sueña Sueña Con los días en que éramos felices Se la pasa viendo fotos y sonríe Aunque tiene miedo de no volverme a ver Sueña Sueña Siente orgullo porque soy lo que sembraron Según esto su propósito ha acabado Y le dice a Dios que cualquier día se puede ir Y Dios no lo escuches Porque el día que vuelva Le llevo un regalo que es idéntico a mí Tch 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 Gracias por ver el video.